Muy bien, todos somos muy especiales para Jesús. Él quiere que todos nos tratemos con amor, sin importar si son personas adultas, niños, niñas, todos nos tenemos que tratar con amor porque eso es lo que Dios quiere. A veces hay personas, hay niños, hay niñas que no son buenos con nosotros, no son amables, pero aún así nosotros tenemos que ser amables con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son especiales para Dios al igual que nosotros. Hoy vamos a ver en nuestra historia bíblica el caso de un personaje que tuvo la oportunidad de haber sido egoísta, pero no fue así. Tuvo la oportunidad de herir y de matar a la persona que le hizo daño, más decidió no hacerlo. ¿De quién creen que podemos hablar? Les voy a dar una pista. Fue alguien que derrotó a un gigante que se llama Goliat. ¿Ya saben? Muy bien. ¿Es David? Ok. Vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de primera de Samuel, capítulo 19, del versículo 9 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra dice así. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con su lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió solo a la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Más Mical, su mujer, avisó a David diciendo, Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. El rey Saúl, a pesar de que era el rey, a pesar de que tenía gran poder, a pesar de que era rico, estaba celoso de David, porque sabía que David era bendecido por Dios. Y un día David iba a ser rey. El rey Saúl buscaba a David para matarlo. Aunque Saúl odiaba a David, lo respetaba un poco porque sabía que Dios lo había escogido a él para ser rey. A David se le presentó la oportunidad de matar a Saúl dos veces, pero él había aprendido a noquear el egoísmo, haciéndole el bien a Saúl, a pesar de que Saúl quiso matarlo. David puso en práctica el vencer al egoísmo. Y esas son unas acciones que nosotros debemos de poner en práctica para noquear el egoísmo, de la misma manera que David. ¿Qué les parece si vemos tres actitudes que tuvo David y las cuales nosotros también deberíamos de seguir? La número uno, perdón, fue que David se interesó en los demás, lo cual nosotros también debemos de hacer, interesarnos en los demás. Saúl arrojó su lanza y falló. Tal vez la puntería de Saúl no fue muy buena porque estaba muy molesto, porque estaba muy enojado, quería matar a David. Y en su enojo tal vez no apuntó bien. Otra razón que pudo haber sido que no hirieron a David fue porque David fue muy ágil y se pudo haber esquivado. Otra de las razones que pudiera ser es que Dios desvió sobrenaturalmente esa flecha para que no hiriera a David, esa lanza, perdón. De cualquier forma que haya sido, ve por qué esa lanza no dio con David. Saúl quería matar a David. Y David lo evadió. Entonces a Saúl no le importó que iba a herir a David, que lo iba a matar. Pues él solo pensaba en su bienestar, en el bienestar de él. Quería eliminar a David porque en ese momento David le estorbaba. Pero nosotros debemos hacer lo mismo que David. Debemos interesarnos en las demás personas, no pensando solamente en nuestro propio bienestar. El amor de Dios debe de movernos a interesarnos en todos los que nos rodean, a pesar de que estas personas nos hagan daño a nosotros. El punto número dos es no excluir a nadie. Saúl tenía el control del reino, del trono, del ejército, las lanzas, las armas. Sin embargo, a pesar de que Saúl tenía mucha gente que lo rodeaba y que lo podía cuidar, estaba temeroso de David porque sabía que Jehová estaba con él. ¿Se acuerdan que David fue el que mató al gigante filisteo Goliath? ¿Y con qué lo mató? No lo mató con lanza, no lo mató con espadas. David lo mató con una onda. Entonces, ¿y qué es una onda? Era, este, como tenía dos piedras, era como un mecate y tenía dos piedras y David la lanzaba y con eso era lo que él cazaba anteriormente. Y pues Dios estaba siempre con él y eso le permitió en ese momento matar al gigante sin lanza, sin ningún armamento, solamente con su onda. Entonces, Saúl temía porque sabía que Dios estaba con David. Cuando las personas a nosotros nos tratan mal, cuando hay niños egoístas con nosotros en nuestras escuelas, vecinitos, a veces nuestros mismos primos se portan a veces egoístas con nosotros, no nos permiten jugar con ellos, no quieren compartir con nosotros algo. Nosotros debemos de ser solidarios con ellos y recordar también que Dios está con nosotros. Así como Dios libró a David de la muerte, así Dios nos cuida a nosotros también y nos libra de cualquier peligro que nosotros estemos pasando. También, el punto número tres es una conducta correctamente que llevó David. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. No es sencillo a veces ir por la vida o cuando tenemos muchos problemas, cuando hay personas que nos están atacando, pero imagínense, David fue expulsado del palacio, David, Saúl intentó matarlo muchas veces, tenía muchos enemigos a causa del rey Saúl porque Saúl lo quería matar y sabía que a cualquier persona que Saúl le dijera maten a David, lo podían hacer. Pero aún así, David, en medio de todas esas circunstancias, se condujo prudentemente en todos los caminos mientras Jehová lo acompañaba. El resultado que David obtuvo al poner en práctica estas tres acciones que ya vimos, fue que todo Israel y Judá amaban a David, lo amaron. Vieron que David tuvo oportunidad de matar a Saúl, que Saúl había sido muy malo con él, pero David, en lugar de ser malo también con Saúl, decidió perdonarlo. Y todo el pueblo de Judá y de Israel se dieron cuenta de las actitudes que tuvo David. Y eso hizo que David aún así se convirtiera en más popular, que más gente lo quisiera por lo que él hizo, respetó la vida de los demás. Y siempre estuvo ahí. David prefirió hacer el bien antes que el mal. Mientras más amor nosotros demos a los que nos rodeen, más nos van a amar, Dios más se va a gozar. Pero si nosotros solamente pensamos en nosotros nada más, terminaremos corriendo el riesgo de que nadie nos quiera. Entonces, nosotros tenemos que poner en práctica las tres acciones que ya vimos. Si nosotros no tratamos con amor a las demás personas, vamos a terminar alejando a las personas que nos quieren, nos vamos a alejar de nosotros. Aquí hay un contraste. Saúl, vamos a ver cómo Saúl miraba a David. Saúl a David le tenía odio, estaba enojado con él, era egoísta y era celoso con David. Y David, en lugar de tratarlo con odio, con enojo, con egoísmo, David lo trató con amor, con respeto, porque sabía que Saúl era el ungido de Dios. Entonces, David nos enseña y la palabra de Dios también nos enseña que en nosotros es posible amar a nuestros enemigos y que pudiera verse fácil, pero realmente no lo es. Si nosotros le pedimos ayuda a Dios y obedecemos lo que nos dice, podremos hacerlo y seremos bendecidos. Señor Jesús, ¿qué les parece si cerramos nuestros ojos y repetimos esta pequeña oración? Señor Jesús, perdóname por las veces que queriendo sin hacer he sido egoísta con los que me rodean. Enséñame a amar, a hacer el bien, siempre a las personas que me rodean. Que trate amablemente a todas las personas por igual. Aún cuando me sea difícil hacerlo, o a pesar de que no sean amables conmigo, que el egoísmo sea noqueado de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que David fue el que mató al filisteo, al gigante filisteo Goliat? ¿Y con qué lo mató? No lo mató con lanza, no lo mató con espadas. David lo mató con una onda. Una onda, una onda. Entonces, ¿y qué es una onda? Era, este, como tenía dos piedras, era como un mecate y tenía dos piedras y David la lanzaba y con eso era lo que él cazaba anteriormente. Y pues Dios estaba siempre con él y eso le permitió en ese momento matar al gigante sin lanza, sin ningún armamento, solamente con su onda. Entonces, Saúl temía porque sabía que Dios estaba con David. Cuando las personas a nosotros nos tratan mal, cuando hay niños egoístas con nosotros en nuestras escuelas, vecinos, a veces nuestros mismos primos se portan a veces egoístas con nosotros, no nos permiten jugar con ellos, no quieren compartir con nosotros algo. Nosotros debemos de ser solidarios con ellos y recordar también que Dios está con nosotros. Así como Dios libró a David de la muerte, Así Dios nos cuida a nosotros también y nos libra de cualquier peligro que nosotros estemos pasando. También, el punto número tres es una conducta correctamente que llevó David. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. No es sencillo a veces ir por la vida o cuando tenemos muchos problemas, cuando hay personas que nos están atacando. Pero imagínense, David fue expulsado del palacio. David, Saúl intentó matarlo muchas veces. Tenía muchos enemigos a causa del rey Saúl porque Saúl lo quería matar y sabía que a cualquier persona que Saúl le dijera maten a David, lo podían hacer. Pero aún así, David, en medio de todas esas circunstancias, se condujo prudentemente en todos los caminos mientras Jehová lo acompañaba. El resultado que David obtuvo al poner en práctica estas tres acciones que ya vimos fue que todo Israel y Judá amaban a David, lo amaron. Vieron que David tuvo oportunidad de matar a Saúl, que Saúl había sido muy malo con él, pero David, en lugar de ser malo también con Saúl, decidió perdonarlo. Y todo el pueblo de Judá y de Israel se dieron cuenta de las actitudes que tuvo David. Y eso hizo que David aún así se convirtiera en más popular, que más gente lo quisiera por lo que él hizo, respetó la vida de los demás. Y siempre estuvo ahí. David prefirió hacer el bien antes que el mal. Mientras más amor nosotros demos a los que nos rodeen, más nos van a amar. Dios más se va a gozar. Pero si nosotros solamente pensamos en nosotros nada más, terminaremos corriendo el riesgo de que nadie nos quiera. Entonces... Entonces...